Ayer en ExpoCadena nos presentasteis las líneas estratégicas de nuestro nuevo plan de futuro. ¿Cuáles son las claves que forman este nuevo plan? Hola, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, ayer en el Congreso presentamos nuestro plan estratégico a tres años que hemos confeccionado con ayuda de toda la plantilla de la compañía. En base a la visión que nosotros tenemos del mercado, pues consideramos que nuestra misión fundamental en los tiempos que corren es ayudar al ferretero independiente a evolucionar y a ser más competitivo. Así podrán ellos afrontar el futuro. Concretamente, hemos definido tres áreas claves sobre las que tenemos que actuar. La primera son mejorar las condiciones comerciales de los asociados, cosa que ya hemos hecho este año. La segunda es, a nivel de marketing y publicidad, vamos a lanzar una campaña publicitaria, que ahí os enseñamos el anuncio, que se emitirá en septiembre en televisión e irá acompañado de 560 vallas publicitarias repartidas por todo el país y publicidad o anuncios en prensa. Y por último, a nivel logístico, estamos a punto de empezar la construcción de un almacén nuevo, de la ampliación del almacén existente, un silo de 25 metros de alto, con capacidad para más de 10.000 palets. Esto irá acompañado de la modernización de las instalaciones actualmente existentes, para poder almacenar un mayor número de cubetas. Y ya está. Básicamente, estas son las tres cosas sobre las que queremos actuar en los próximos tres años y que esperamos ayuden al ferretero independiente, lo que he dicho antes, a evolucionar y ser más competitivo. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. 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 Gracias.